¡Oh cabroso! Fue larga y muy hermosa Que en ese árbol solo quedan hojas secas Te saqué de mi jardín, sembré otra rosa Que me da todo el calor que necesito Ya no soy lo que fui para ti aquel mendigo Ya no siento ni frío ni calor contigo ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Rápido, re! ¡Vamos! ¡Rápido, re! ¡Vamos! Ya no siento ni calor ni frío Ya no, ya no te amo Ya no te pienso, no te necesito Yo quiero quedarme solito Porque no pienso en ti Siento nada por ti Yo sigo mi vida gozando yo Eso es lo mío Porque por ti, mami, carita, ya no, 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 no Ahí me pregunto, mira, ¿quién será de ti en adelante? Siento nada por ti Ay, mira, ya no puedo decir que soy tu amigo ni tanto Siento nada por ti Tu amante ya no quiero saber de ti Siento nada por ti Sabes que no voy a morir Siento nada por ti No voy a morir porque no siento nada, nada, nadita por ti Siento nada por ti Ni calor ni frío, ni calor, ni frío, ni calor, ni frío, ni calor, ni frío Siento nada por ti Ay, mira, mamacita linda, ya no pienso en ti Siento nada por ti Siempre en el jardín otra rosa por ti Siento nada 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 por ti Mis heridas Mis heridas Mis heridas Mis heridas Yo, yo me las juro solo Yo no siento calor, ni frío Ay, mi querido Ya no siento calor, ni frío 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 Siempre otra rosa para verla mejor Ya no siento calor, ni frío Porque la que tenía Ay, no me daba calor Ya no siento calor, ni frío Ya sabes, mamita linda, que no te quiero Ya no siento calor, ni frío Contigo fui sincero y no me supiste Ya no siento calor, ni frío Y por eso mismo se tuvo que acabar Ya no siento calor, ni frío Ya no siento calor, ni frío Si, 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 si Gracias.